Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español, de locos, lo que te digo, que vuelve LeBron y Anthony Davis está on fire, dentro intro. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco, no sé, el que no la tiene, es LeBron James, es el aficionado de Los Ángeles, Lakers, madre mía, lo que se nos viene encima, ¡la queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español, a la Adrián Rodríguez, en nada está conmigo, Pizzo Ruas, como siempre aquí en la mayor comunidad de Los Ángeles, Lakers en español, del mundo. Hoy venimos muy contentos, porque hoy es muy probable que vuelva LeBron James, y encima es muy probable que Anthony Davis vuelva a hacer un partidazo. Hoy jugamos contra New York Knicks, la vuelta, por cierto, de un Julius Randle All-Star, vestido como líder de New York Knicks al Staples Center, contra Los Ángeles Lakers, ex-equipo. Oye, siempre estaremos con un ojito puesto en Julius Randle, pero hoy tenemos que hablar de LeBron James, de Anthony Davis, y ojo, palabritas de Alex Caruso y de Casey Pee. Muy importante lo que os tenemos que contar hoy, y también vamos a analizar cómo está la clasificación, cómo va el play-in, cómo va el Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, cómo va Portland Trailblazers. Vamos a hablar absolutamente de todo aquí, en La Fiebre Amarilla, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis. Y siempre os dejo dos segundos, porque tenéis el botón suscribirse ahí abajo. Venga, pínchalo. ¿Ya le has dado? Pues ya estás dentro de esta maravillosa comunidad tan grande, porque al final estamos en todos los lados. Estamos en redes sociales, arroba la fiebre Lakers, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos sitios, en Twitch. También estamos en Twitch, se vienen los directos. Ay, mamita, lo que se vienen los directos, con play-in, play-in, lo que haga falta, pero vamos a estar aquí, al pie del cañón. Tanto Pichu como yo, después del like, de suscribirte y de todo, yo me voy con Pichurruas. Pichurruas, última hora de Los Ángeles Lakers. Señores, lo que os decía ayer, vamos directamente con lo que os decía ayer. ¿Qué os decía yo ayer? Pues directamente que había mucha gente que se había bajado del barco, mucha gente huyendo de estos Los Ángeles Lakers, de la catástrofe, del drama que significaban Los Ángeles Lakers. Pero Los Ángeles Lakers iban a carburar poco a poco, iban a crecer poco a poco, se iban a agarrar a Anthony Davis y se iban a agarrar, por supuesto, a la vuelta de un LeBron James que ya prácticamente se huele en el Staper Center. Oye, muchas críticas en aquel momento, en el drama, en las derrotas, en lo más traumático de esta temporada de la NBA. Críticas a Los Ángeles Lakers, críticas a Anthony Davis. Y ahora, claro, cuando damos la vuelta a todo esto, nosotros, la febra amarilla, os estamos esperando. Y lo que es peor, la plantilla de Los Ángeles Lakers, también te estaba esperando a ti, hater de la vida, te contesta Alex Caruso. No puedo hablar por Anthony Davis personalmente, pero sé que ha escuchado muchas charlas, algunos tuits, algunas palabras en todo el mundo sobre Anthony Davis. Es tan suave y se está cayendo por todos los lados. Se desmorona Anthony Davis. Y los muchachos solo tenían que darle un tiempo a Anthony Davis. Solo tenían que darle un par de partidos para que se ponga al pie, para que vuelva a ser Anthony Davis. La bestia se está despertando, como todos saben, como todos habéis visto en el último partido. En el último juego se parecía más a él mismo que nunca. En este juego está haciendo mates al revés para terminar el partido. Estamos empezando a ver al Anthony Davis de siempre. Al Anthony Davis vintage. Y él está mejorando su forma. Escúndense. Pues sí, lo dice la plantilla, lo dice Alex Caruso, representando a todos los Ángeles Lakers, a toda la plantilla, y al propio Anthony Davis, y a mí también, y a Adrián también, y a toda la fiebre amarilla también, a esta comunidad, por supuesto. Estábamos cansados de escuchar tonterías. Por las tonterías se van a acabar, porque LeBron James va a estar de vuelta más pronto que tarde, señores. Y sobre todo, el coco, Anthony Davis, por fin da miedo. Bueno, la misa de cada día. No da igual que sea domingo, sábado, lunes, miércoles, da igual. El fraile Alex Caruso imparte su misa a diario. Qué grande es Alex Caruso y cómo le queremos. Claro que sí. Y además, ahora nos vamos con otro que le quisimos mucho en los playoffs, pero que es como su juego, muy regular. A veces le amamos, a veces le odiamos. No sabemos qué queremos hacer con nuestros sentimientos y nuestro corazoncito, con Keitebius, Calwell Pum, con KCP, con Pups de pollo, KCP. Pues bueno, KCP hoy defiende a LeBron James y nos avisa, nos avisa. LeBron estará listo para los playoffs. El resto, la recuperación, hemos pasado por esta situación antes y él volvió completamente sano. Con solo ver sus entrenamientos, realmente está poniendo ese trabajo, recuperándose al 100%. Lo está demostrando en sus entrenamientos. Yo lo he visto. Va duro en los ejercicios. Penetra sin problemas. La verdad es que nos está destrozando en cada entrenamiento. Con solo ver eso, estamos muy emocionados. Que si estamos emocionados. Que si estamos emocionados de ver al rey de vuelta. Ojalá sea esta noche contra el New York Knicks. Si no, seguro, luego os lo vamos a contar el por qué. Creemos que seguro, seguro, va a ser mañana contra Houston Rockets en el back-to-back. Pero ahora nos vamos a Pichu Ruas. Pichu, te toca ser el pregonero del rey. Los que nos critican, los que nos aman, los que admiran a LeBron, los que odian a LeBron, están esperando que yo salga aquí y os cuente, ¿va a volver LeBron James esta noche o no va a volver? ¿Cómo ha estado entrenando en los últimos días todas estas situaciones? Pero yo tengo una cosa muy grande que contar. Los rumores de cómo ha estado entrenando el último fin de semana. Ya os digo yo que da miedo. Pero mejor os leo lo que dice Los Ángeles Times. Agarraros, criticones, de los Lakers. LeBron James participó de lleno en la práctica de los Lakers el lunes, preparándole el escenario para otro regreso de problemas en el tobillo que le han costado 24 partidos esta temporada. LeBron James se negó a hablar con los periodistas después del entrenamiento, aunque anteriormente dijo que no apresuraría un regreso hasta que se sintiera lo suficientemente saludable para jugar al baloncesto. Durante el fin de semana comenzó a circular la voz sobre LeBron James aumentando sus entrenamientos, impresionando a los que presenciaron las sesiones con su velocidad, su explosividad y su capacidad para cortar la articulación lesionada. Volviendo a lo que nos dice Los Ángeles Times, secó el rumor durante el último fin de semana que los que vieron entrenar a LeBron James justamente este fin de semana están conmocionados, impresionados, están alucinando. LeBron James está brutal. Lo están diciendo aquí Los Ángeles Times. Pero no solamente lo dicen Los Ángeles Times. En las declaraciones de hace 24 horas lo decía Casey Pee, lo decía Anthony Davis, lo decía Fran Bogle, lo decía absolutamente todo el mundo. E incluso ayer, en la ultimísima hora, Adrián Gonarovsky en la televisión reconocía que lo de LeBron James en el último entrenamiento es para estar preocupado, pero para el resto de contenders. ¡Qué hype, por favor! ¿Pero qué hype tenemos todos con LeBron James, con Anthony Davis? Si tú también tienes hype, oí la palabra que hay que poner abajo en comentarios es hype, H-Y-P-E. Todo el mundo, apetarlo abajo en comentarios. Me voy con Pichu Ruas a la doble pantalla y es que Pichu quedan cuatro partidos, de los cuales tenemos un back-to-back y otro back-to-back. Hoy jugamos contra los Knicks, mañana jugamos contra Houston Rockets y luego ya el sábado y el domingo back-to-back Pacers y Pelicans. Esperamos que LeBron James vuelva esta noche, pero seguro que sí, seguro 100% que mañana está con los Ángeles Lakers contra los Houston Rockets, porque Pichu mañana hay un día muy especial. Por sí, señores, realmente es un día muy especial porque nos dan el banner, el banner de campeón de la 2020. Efectivamente, somos campeones. No sé si había alguien que lo dudara, pero somos campeones. Justamente esta temporada defendemos el campeonato, justamente la estamos liando muy gorda, porque el drama se venía, parecía que nos habíamos bajado, había gente que pedía descanso. Bueno, había gente que decía, mira, vamos a tirar esta temporada, que se recupere Anthony Davis y LeBron James. Pues estáis equivocados, totalmente equivocados. No nos vamos a esperar a nada. LeBron ya viene, vamos, como un camión directamente y sobre todo Anthony Davis. Hemos visto el destroce del último partido. Además, estamos todos con mucho hype. Además, estamos todos muy orgullosos. Además, estamos todos muy crecidos porque sabemos lo que tenemos. Tenemos a Anthony Davis, tenemos a un LeBron James que parece ser que se ha cuidado muy mucho, que ha trabajado muchísimo. Además, que ha visitado a todos los médicos. Ha habido sí por haber y que sabe perfectamente que a estos play-offs hay que llegar a por todas porque van a ser unos play-offs muy largos, van a ser unos play-offs que puede pasar absolutamente de todo y venimos muy preparados. Anthony Davis, con aquellos 42 puntos, venían muy preparados y sobre todo, señores, LeBron James, y esta es la noticia del día, LeBron James, o por lo menos los que han visto entrenar a LeBron James, dicen que vete tú asustando. Cuidadito, eh, cuidadito con el asustamiento que tenemos metido en el cuerpo ya a ver cómo vuelve LeBron James que ha tenido ahí esa semanita de más, que os hemos ido contando el tema de la conspiración de que si la vacuna, también os hemos contado el tema del tobillo que había hablado con especialistas. Yo creo directamente que LeBron lo ha hecho muy bien, estratégicamente muy bien. Algunos podrán criticarle, es que no está jugando y podría estar jugando, pero estratégicamente lo ha hecho muy bien, se ha curado en salud, ha dicho, yo me quedo aquí en casita, tranquilito, y cuando tenga que estar dentro de tal, si vamos al play-in, pues vamos al play-in, que vamos contra los Warriors, pues vamos contra los Warriors, pero yo voy al 100% y además coincido en el tiempo con el 100% que sí que necesitaba más rodaje Anthony Davis. Ojo, Pichu, porque yo estoy viendo el calendario, el calendario de los Lakers y estoy viendo también la clasificación de la NBA a día de hoy, estamos séptimos todavía, séptimos que jugaríamos el play-in contra Golden State Warriors que anoche ganaba con un partidazo de Curry que hasta que se sale esta temporada, ganaba a Utah Jazz, así que cuidado porque ganaba al Coco, al líder de la conferencia oeste, cuidado con los Warriors que vienen encaminados y enchufados. Tiene pinta, Pichu, de que con estos cuatro partidos lo más normal sería que fuera este enfrentamiento, fíjate, séptimo y octavo Lakers y Warriors porque el Portland Trail Blazers está dos victorias por encima ahora mismo nuestra, dos victorias por encima de Los Ángeles Lakers y quedan cuatro partidos, va a estar complicado y luego los Warriors están por encima de Memphis League solo una victoria, a lo mejor nos tenemos que enfrentar al Jajas, a Jajas Morán en ese play-in. Parece que los Lakers van directos al play-in a no ser que ganemos Pichu los cuatro partidos que nos quedan y Portland tiene unos últimos partidos complicados, así que cuidado porque a lo mejor podemos al final quedar a sextos, ahí habría que ver cómo queda el vecino de al lado, Los Ángeles Clippers que está ahora mismo tercero con una victoria más que Denver Nuggets, así que con un ojo puesto en los Clippers con el otro en los Nuggets luego nos sacamos otro ojo y miramos a Portland y otro y miramos a Warriors y Memphis Grizzlies. Así está la clasificación de la NBA. Pichu Ruas, yo no sé si tú tienes algo de preferencia, en plan, oye, pues prefiero enfrentarme en play-in a los Warriors y luego a Phoenix Suns, seguramente, si ganamos a Warriors o a Utah Jazz, si al final perdemos con Warriors y ganamos el siguiente del play-in o directamente, oye, mira, vamos a quedarse estos, nos quitamos del play-in, vamos contra los Clippers o contra Denver Nuggets. Aquí cada uno tendrá su opinión, así que ponerla abajo en comentarios. Yo, Pichu, no sé si es por el morbo que me da y el hype que me crea, pero yo quiero un Lakers Borrios, tío. Yo quiero estar en esos play-in, quiero estar en esos play-in, lo tengo muy claro. Vamos a ver, si quedamos sextos, señores, y ganamos el anillo, figúrate tú, la hipótesis larga, el camino que va a ser largo, que nos va a costar muchísimo, pero pongamos que ganamos el anillo, pongamos que ganamos el anillo, si ganamos el anillo siendo sextos, empataríamos con el equipo de peor clasificación que ha ganado un anillo. Esos sextos en la conferencia oeste, señores, estamos hablando de los Houston Rockets donde jugaba Clyde Dressler y donde jugaba sobre todo Jaquín Olayugón, justamente esos Houston Rockets fueron sextos y ganaron el anillo. Por debajo de eso, nadie ha ganado el anillo, por lo tanto, si nos metemos en play-in, somos séptimos y ganamos el anillo, habremos roto otro hito histórico de la NBA y como yo soy el viejo del canal, prefiero romper otro hito histórico y venga, nos vamos a la colección de hitos históricos de Los Ángeles Lakers, de LeBron James y por supuesto de un futuro jovencísima leyenda de la NBA que se llama Anthony Davis. Yo creo que hasta LeBron James son cosas mías, yo creo que hasta LeBron James prefiere quedar séptimo para hoy, si luego ganan, pues oye, otro récord para el arsenal, otro récord para poner el salón básicamente, para todos los récords que ha hecho LeBron James. No sé qué piensáis vosotros, pues a ponerlo abajo en comentarios, eso sí, nosotros nos vamos con esa sección siempre en honor a Kobe Bryant, siempre en honor al más grande, siempre en honor a la mamba negra, nos vamos con esa sección titulada Mamba Auto. Ojo, 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 que le vamos, que le vamos a llamar a Ginibas, propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginibas, eso sí, oye Ginny, oye Ginny, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, estás viendo en uno de mis latas que hay un punto blanco y otro punto blanco, arriba y abajo, bueno, por la parte de arriba, secreto, estos son los secretos aquí de la febre amarilla, la parte de arriba, justamente es la pared y la otra es mi cama, tú fíjate que no me he fijado antes y esto lo voy a contar ahora mismo. Ni lo veo, Pichu, yo ni lo veo. Normalmente, lo coloco milimétricamente, pero esta vez no me he dado cuenta y por lo tanto, pido perdón, pero lo tenía que contar porque este es uno de los secretos más íntimos que tiene la febre amarilla a la hora de grabar y por lo tanto, un secreto más que sabéis de la febre amarilla. Vámonos a por todas, señores, claro que sí. Lloramos juntos, nos reímos juntos, lo celebramos juntos y curaremos juntos y en algún momento de la vida tendremos suficiente dinero, los de la febre amarilla, para tener una oficina y no tener que andar colocando porque al final, al final te la colan, hombre, al final te la colan, que se la cama, que se la pared. Esto es un despropósito, señores, pero muchos besos, abrazos y saludos para los miembros del canal. ¿Quieres estar en el grupo de Telegram? Ya lo sabes, venga, ahí al lado del botón suscribirse, el botón unirse, pinchas, además tienes acceso al grupo de Telegram donde siempre estamos hablando y además donde siempre hablamos de los Ángeles Lakers, de toda la NBA y de incluso más deportes, incluso, que más allá del baloncesto. También saludos, besos y abrazos, por supuesto. Para los más de 211 comentarios, por ejemplo, un abrazo enorme para Eduardo Saez, para Elio Durán, para Jorge Franco Ureña, para Francisco Galvez, para Luis de Jesús, miembro del canal, para Rómulo Arias Moncat, para César Bodillo, otro miembro del canal, para Donis Cas, para Capones 7-6-1, para Anderson Rodríguez, para Pepe Pepe, Pepe y además cerramos hoy con Luis Alberto Colina y Francisco Antonio Vidal Ojeda. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por esos comentarios, por los likes, por todo, por seguirnos ahí abajo, lo tenéis en redes sociales, Twitter, Instagram, arroba lafiebrelakers, ya sabéis que todo lo que hagáis por nosotros, a nosotros nos ayuda a que eso, a que Pichu no tenga que comerse la cabeza porque Pichu, de verdad que casi es que ni lo había visto, ni lo había visto. Yo creo que nadie se había enterado hasta que tú has dicho algo, así que no te preocupes, Pichurrugas, nosotros hacemos lo que podemos. Ya sabéis, mañana nuevo vídeo en este canal, esperamos que con victoria esta vez contra New York Knicks y con, esperamos también el regreso de LeBron James, así que todo el hype del mundo aquí, en la firma maya, la mayor comunidad de Los Ángeles Líquens en España. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego infectados. estamos viendo nosotros. deny opinion equivocating,